Permanente, mamá, eso te quiere Emante, camas, rota, chavo E de la escama, rado les dije E de muriño, piraño Samas, que peño, mandro, llaga E chacho, oro, gana, camel Samas, que peño, mandro, llaga E chacho, oro, gana, camel Permanente, mamá, eso te quiere Emante, camas, rota, chavo E de la escama, rado les dije E de muriño, piraño Permanente, mamá, eso te quiere Emante, camas, rota, chavo E de la escama, rado les dije E de muriño, piraño Samas, que peño, mandro, llaga E chacho, oro, gana, camel Samas, que peño, mandro, llaga E chacho, oro, gana, camel Y, chacho, oro, gana, camel E chacho, oro, gana, camel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!